Prefiero terminar ¿Estás segura de eso? Sí Soy una adulta ¿Dónde tiene 10 personas a su staff que le cargan la cartera? 15 años Sigo cargando mi cartera 15 años, Luchito Pero bueno, está divina la Yuli Pero ya escucharon que ella misma siente que como que ha tenido un cambio Cambio que obviamente ha notado Cristóbal ¿Será que acaso que ella está tomando ahora otro rumbo? ¿Esto podría interferir en la relación que tiene con Cristóbal? Pues parece que sí, 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 sí Por eso lo vamos a ver Sí, 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 Luchito, sí, sí, sí Vamos a verlo en la nota Ugo cortes Estoy con el vestuario y peinado completo Ugo, amiga, eres tal cual, una princesa polinesia Igualita, ¿no? Y no sabes, fue toda una superproducción Más bien, ¿por qué no fuiste? Me hubieras acompañado Ay, sorry, amiga, pero estaba ocupada ¿En qué? Yo también tuve una sesión de fotos No una megaproducción como la tuya, pero fue una sesión muy agradable Hola, hola, Yuli Cris, qué sorpresa Tenemos que hablar ¿Qué pasa? Hola, Cris Hola Yuli, ¿tú crees que podemos hablar solas? Es que... No te preocupes, yo ya me iba Ya, amiga No eres la misma Lo mismo digo, Cris No sé qué te pasa Es como si te molesta el que yo quiera ser modelo Ese no es tu sueño Bueno, pero se dio la oportunidad Primera noticia Yuli, hace unos días Tu sueño era graduarte de técnica enfermera Y ahora, si hacías esto era para un cachuelo, nada más Porque no conocí el mundo del modelaje Porque no conocí el mundo del modelaje Y no es solo lo que dices Estás extraño No eres tú ¿Sabes qué creo? Que estás celoso Porque mi carrera va en ascenso ¿Qué carrera? Mientras que yo renuncié al policlínico A eso querías llegar, ¿no? O te votaron Ya no sé Estabas en falta, Yuli No le dijiste a la licenciada Que le ibas a cambiar de turno a Happy Y encima llegaste tarde ¿Qué equivocada he estado contigo, Cristóbal? Pensé que eras mi cómplice Pensé que me ibas a alentar a avanzar Pero no Me di cuenta que eres un egoísta y posesivo ¿Egoísta y posesivo? ¿Así me ves ahora? Ana Lucía dice que así empezaron un montón de modelos famosas Que una publicista o que una productora Las vieron en la calle caminando O montando bicicletas O comprando en el mercado Y listo Se volvieron topos de inmediato Y además pudientes No estoy diciendo de que no lo puedas hacer Yuli, eres hermosa Y no te falta gracia Pero esa no es tu vocación Acabo de convertirme en la imagen de un hotel Deberías estar orgulloso de mí Deberías felicitarme Así como te estás portando No puedo Y me está costando mucho hablar contigo Lo mismo digo Yuli, creo que lo mejor sería que nos demos un tiempo Como quieras ¿Qué dijiste? Ya dije Cuídate Soy No acepto que nos distanciemos un tiempo Prefiero terminar ¿Estás segura de eso? Sí Soy una adulta perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones Que ya no puedo estar sin ti Te quiero y no puedo olvidarte Me siento sola pensando en ti Y aprendí que enamorarse no es tan fácil Luchito me dice ¿Qué le podrías aconsejar a la Yuli? Que estoy yo para dar consejos Que estoy yo para dar consejos, Luchito Pero obviamente acá falta un poquito de comunicación O sea, ella le termina y se pone a llorar O sea, lógicamente no quiere terminar con él Pero bueno, a veces es así Los caminos se separan Cada uno va por su lado Y parece que es el caso Pero esperemos a ver qué sucede más adelante ¿Qué le podrías aconsejar a la Yuli? 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 ¿Qué le podrías aconsejar a la Yuli?